Hola, mi nombre es Yurani Paola, soy colombiana y estoy viviendo en Temuco. La verdad, tengo un problema que me da muchos cólicos menstruales. El primer día sufro muchísimo, me hacen llorar, son terribles. He tomado muchos medicamentos, he usado de todo y nada no ha funcionado. Una amiga me invitó a una reunión para conocer unas bandas que servían, me contaron, vine a probarlas y la verdad, excelente. En media hora ya no tenía nada, había esfriado todo el día, no había podido ir a trabajar. Y no, me gustaron muchísimo y estoy encantada con esas bandas, se las recomiendo a todos.